Estos son cinco de los ocho integrantes de la banda que de manera inescrupulosa vendían medicamentos para enfermedades de alto costo con alteraciones vencidos o de contrabando, poniendo en riesgo la salud y la vida de quienes las adquirían. Para enfermedades de alto costo como cáncer, artritis, epilepsia, hemofilia, entre otros, y comercializarlos en todo el país. Los productos alterados presuntamente eran enviados a cualquier ciudad entre neveras de icopor y sin las medidas de conservación en buses intermunicipales o como en comiendas. La Fiscalía encontró que la principal acción criminal de la banda era extraer medicamentos de uso institucional de hogares geriátricos o entidades de salud. Inclusive, en algunos casos, los adquirían en las calles para alterarlos y venderlos en droguerías o a través de distribuidores. Adquirían los medicamentos en algunos vencidos en hogares geriátricos y entidades de salud. Al parecer, les borraban los registros de fabricación, las fechas de vencimiento y otros mecanismos de identificación y los vendían en droguerías o a través de distribuidores que los reingresaban al sistema de salud a menor precio. Las capturas se lograron en Bucaramanga, Pereira, Medellín, Palmira y Buga. En los procedimientos, fue incautada más de una tonelada de medicamentos a más de 300 millones de pesos y 13 mil dólares. Los capturados deberán responder por delitos de corrupción en medicamentos, enajenación ilegal, usurpación de derechos, explotación comercial ilícita y conciertos para alinquir.